¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a Boxeo MX, pues resulta y resalta mis queridos boxeólogos y boxeólogas que David Benavides se aferra a la posibilidad de poder pelear en contra de Saúl el Canelo Álvarez, según su equipo y según lo que se ha podido saber en los últimos meses, en las últimas semanas, David Benavides no va por un payday incluso de parte del equipo de Saúl Canelo Álvarez, encabezado por el mismo Canelo, le habían ofrecido solamente cinco millones de dólares, sin derecho a porcentaje de pay-per-view, una cifra pues ridícula para los estándares de lo que ganan los rivales del Canelo, pero aún y así las había aceptado esta bolsa y todas las condiciones que quisiera poner el Canelo para una pelea, una hipotética, una potencial contienda en contra de David Benavides. Canelo ni con eso pareciera que le hicieron esa oferta al equipo de David Benavides pensando que la iban a rechazar, cinco millones flat, cinco millones puros y duros, netos, sin porcentaje de pay-per-view, sin ningún otro aliciente, sin ningún tipo de bono, pensaron en el equipo de Canelo que Benavides lo iba a rechazar, lo aceptó y pues Canelo tuvo que recular y ahora pues como todos sabemos Canelo quiere 150 o 200 millones de dólares para pelear con Benavides ya que según las propias palabras del Canelo pues Benavides no le trae nada a la mesa, solamente 25 libras de más por allí. En un vídeo anterior ya hablamos de esto, ahí se los voy a dejar ahí arribita, pero a lo que me quiero abocar, lo que quiero citar, lo que quiero explicar en este es que David Benavides ahora le da la vuelta a las declaraciones de Canelo, les da la vuelta y se le adelanta a Canelo si bien para muchos fanáticos de Canelo y para muchos expertos en la materia esto, esta declaración de Canelo Álvarez de los 150 o de los 200 millones de dólares era una insinuación para Turkish Alashin de allá de Arabia Saudita, el Yeke que tan en boga está que hacen las peleas grandes, que el próximo primero de junio va a ser un cartelerón ahí en la que va a encabezar Vivol contra Vetter, bien veces otro tema, entonces David Benavides se le adelanta al Canelo, lo dice con todas sus letras y le propone a su majestad el Turkish que lleven la pelea para Arabia Saudita, lo está encerrando cada vez más David Benavides, más adelante del video les voy a decir y les voy a explicar por qué digo que lo están cerrando, vamos a ver esta, esto que colgó Benavides en su Instagram, dijo Benavides Turkish Alashkin, vamos a llevar la pelea más grande y más emocionante a Arabia Saudita, esta será la mayor pelea mexicano contra mexicanoamericano en la historia del boxeo y qué mejor lugar para hacerlo que en el reino, o sea ya en Arabia Saudita, para que todo el mundo la vea esta pelea es por orgullo y gloria, yo peleo por la grandeza, no por el dinero excelencia, si yo no gano a Canelo donaré todo mi bolso a cualquier pues fundación de niños de su agrado, cuando yo le gane a Canelo voy a donar una gran cantidad de la bolsa para beneficiar el hambre de los niños en todo el mundo, soy un campeón del pueblo y seguirá, seguiré peleando contra el mejor, me mantengo en mi palabra, dijo David Benavides y etiqueta por ahí a Premier Boxing Champions, al CMB y también a Mauricio Sulaiman, es muy importante esto, que etiquete a PVC y al CMB y a Mauricio Sulaiman, porque, porque ahorita les voy a decir por qué, en entonces Benavides le cierra todas las salidas al Canelo Álvarez, le acepta una cláusula de rehidratación, incluso ya lo había dicho antes, lo volvió a decir apenas hace un día o dos, le acepta una cláusula de rehidratación, le acepta que quiera 150 millones de dólares como sueldo para Canelo y que sólo le den cinco a Benavides, incluso dice que si no le gana a Canelo, no cobra ningún solo peso, ni un solo dólar y etiqueta al Turkish, esto no es juego, esto no es habladuría, está etiquetando al único que podría hacer realidad la pelea pagándole ese sueldo estratosférico irreal y pues totalmente sacado de los pelos que pidió Saúl Canelo Álvarez. Además, Samson Leukovic sigue acariciando, acariciando el lomo de Canelo Álvarez, diciéndole tranquilo, eres el mejor, eres el mejor, endulzándole el oído o tratándolo de hacer para que por fin acepte una pelea con David Benavides. Dice Samson que el Canelo es muy inteligente al pedir 150 millones y dice que es posible que esa bolsa, perdón, se le pueda pagar a Saúl el Canelo Álvarez. Yo no lo veo tan posible, pero son muy inteligentes en el equipo de David Benavides, Samson Leukovic es un viejo zorro, le han tapado pero todas las salidas a Saúl Canelo Álvarez y lo digo por lo siguiente, mis queridos amigos. David Benavides va a enfrentar el 15 de junio a Oleksandr Bosdik por el campeonato interino del CMV en las 175 libras, pero el CMV le va a permitir pues sostener, no quitarle el título interino de la 168, ahí en el peso supermediano, el mismo del CMV, y le va a dar cinco o diez días después de la pelea contra Bosdik para decidir a dónde van. Téngalo usted por seguro que David Benavides va a regresar a la 168, va a corralar a Canelo y le va a decir al CMV, quiero mi oportunidad por el título verde y oro en el supermediano, y entonces sí, ¿qué va a hacer Mauricio Sulaiman? ¿Qué va a hacer? Esto ya es poco menos que insostenible para el CMV, no se le puede tener a Canelo de campeón sin enfrentar a su retador mandatorio ya más tiempo, esto ya es imposible, ya es insostenible, las críticas, el escarnio público, la humillación pública es insostenible tanto para Mauricio Sulaiman como para Saúl el Canelo Álvarez, así es que le capan todas las salidas, le cumplen todos los caprichitos a Saúl Canelo Álvarez, vamos a ver en septiembre qué va a hacer Mauricio Sulaiman con su consejo mundial de boxeo, que quiere 150 millones, que anda coqueteando Canelo con el Turkish, Benavides lo dice con todas las letras y etiqueta al Turkish y le dice vamos a hacer la pelada en Arabia, dale sus 150 millones a Canelo, a mí denme cinco nada más y si pierdo dono todo mi sueldo, no cobro un solo dólar, así de seguro está el monstruo Benavides de poder pues ganarle, de poder vencer a Saúl el Canelo Álvarez, un Saúl Canelo Álvarez perdón que por otra parte pues no quiere saber nada de David Benavides, no lo quiere ver ni en pintura, para los muy pro Canelo, para las canelocas, para los periodistas jilgueros del circo del yupi yupi, pues se sacaron ahora, no es que está coqueteando con el Turkish, es que está coqueteando con el Turkish, por eso dice eso de lo de la bolsa, ah está coqueteando con el Turkish para conseguir más dinero, ah ok, pues Benavides agarra al toro por los cuernos y se lo dice directamente al Turkish, págale su dinero Canelo, vamos a hacer esa pelea y si pierdo, dono toda mi bolsa, se va a quedar sin salida alguna, totalmente acorralado el Canelo ya para septiembre, que va a ser el CMV, que va a ser Saúl Canelo Álvarez, la soberbia se paga con humillación y Saúl Canelo Álvarez ya se pasó de soberbio, así es que por favor, denle like mis queridos amigos, si les ha gustado este video, suscríbanse a Boxeo MX, activando la campanita de notificaciones para que no se pierda nada de nuestro contenido, yo soy Arnold Salazar y los veré en la próxima. Cuando digo que no, que no peleó con Las Vegas, ya tenemos ahí apartado lugar, en mayo 4 ahorita estamos afinando unos detalles del rival, no podemos decir ahorita por qué luego se empiezan a complicar las negociaciones, pero ya tenemos ahí algo hablado. ¿Puede ser un mexicano? No, para mayo no, no, para mayo no. Cuando digo que no, que no peleó con, con, con mexicanos es porque siento que yo represento a México. Aparte es un cobarde. Ellos pueden pelear entre mexicanos, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo. Porque le faltan huevos para sonar. Y no quiero sonar arrogante ni mucho menos, pero yo represento a mi país en todo el mundo. Cobarde, cobarde, cobarde.